Luna de mi adecuada Vuelves canción Tú que me viste cantando Me beso llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plagiada De Michel Acou Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada De Michel Acou Luna de Michel Acou Que supiste alumbrar En mis noches de plena Con una morena De mi dulce mirar Luna de Michel Acou Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regalo con llanto De mi corazón En mi vida no habrá Más cariño que tu mi amor Porque no eres ingrata Porque no eres ingrata Y luna de plata Luna de Michel Acou Luna que vea mi flor En mis noches de amor Y hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Música 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 Música